10 puntos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa porque hay cosas que modificar y urgentemente número uno, son 10 puntos cuidado con echarle la culpa al pueblo de este resultado aquí hay que asumir responsabilidades aquí hay que asumir culpas dos, no cabe duda ganó la paz en Venezuela tres a partir de este momento resulta ridículo, fuera de lugar y malintencionado emitir una sola acusación contra el Consejo Nacional Electoral cuatro asumir los gravísimos errores comunicacionales de la revolución bolivariana no graves gravísimos una comunicación obsoleta una comunicación panfletaria única una comunicación que no está a la altura de los retos del siglo XXI y que definitivamente no ha entendido el rol del 2.0 no solamente las redes sociales el 2.0 no se limita a posicionar todos los días una etiqueta sino a crear contenidos desde la 2.0 a través de portales no existe un solo portal oficial del gobierno bolivariano que esté entre los 100 primeros en el ranking nacional e internacional certificado mundialmente de Alexa del otro lado utilizaron bien los instrumentos y los medios de comunicación quinto punto basta con el juego de las sillas basta con ministros que pasan a otros ministerios y de otros ministerios a gobernaciones y de gobernaciones a alcaldías y de alcaldías a diputaciones se requiere inmediatamente un cambio y este cambio no debe ser maquillado con un cambio generacional y desgraciadamente muchos de nuestros problemas gravitan en la falta de gerencia y de preparación para asumir responsabilidades de alto nivel sexto colocaré solo un ejemplo el estado Zulia la ciudad de Maracaibo la debacle fue inmensa y venimos nosotros arrastrando derrota tras derrota por ejemplo en la ciudad de Maracaibo hablo de eso específicamente pues este dedito yo me lo mojé allá en Maracaibo cuando uno observa los números del estado Zulia y los resultados de Maracaibo sabemos que en el estado Zulia se jugó gran parte de la derrota nacional que nosotros tuvimos es hora de cambiar las estructuras del PSUV en la ciudad de Maracaibo y en el estado Zulia todo 7 oposición hay que saber ganar al chavismo le digo hay que saber perder punto 8 vamos a tenerle confianza a la crítica basta basta de tener bajo sospecha a quienes critican y critican sinceramente pienso en grandes comunicadores que han hecho críticas y se les ve con pienso en ex ministros de Chávez que han hecho críticas certeras punto 9 no nos olvidemos de los más de 5 millones que votaron por el chavismo y por la revolución que a pesar de las largas colas que se tuvieron que calar que nos tuvimos que calar por errores económicos del gobierno sí pero sobre todo y más que todo por una guerra psicológica y una guerra económica punto 10 ante la conclusión no despilzaremos a Chávez no despilzaremos a Chávez Chávez